La hamburguesa de queso definitiva en casa. Para empezar vamos a rallar un pepinillo y lo meteremos en un biberón junto con mayonesas, riracha y azúcar moreno para batirlo todo bien y obtener la salsa de la burger. En cuanto a la carne, yo utilizo la del as de las carnes ya que es de muy buena calidad y siempre te la pican con el porcentaje perfecto de la grasa para que esté bien jugosa tu hamburguesa. La salpimentaremos y formaremos la hamburguesa. También vamos a partir un buen pan de hamburguesa briotts en dos mitades y las caramelizaremos en mantequilla para que estén bien doradas por dentro. Después hay que freír unas lonchas de bacon hasta un estado crujiente y picarlas bien. Como paso final, fríe dos carnes para cada hamburguesa al darle la vuelta a echar los tres quesos favoritos y tapa la sartén para fundirla. Monta la hamburguesa de esta manera y listo. Está buenísima. Oh my god.